El tema principal es nuestros 10 años de escuela y recordar por lo tanto un poco lo que es los fundamentos de nuestra escuela en cuanto a la teoría, el objetivo que pretendemos. Estamos desde el 7 al 11 con actividades conmemorativas de nuestro décimo aniversario, sin embargo va a ser durante los próximos 12 meses que tendremos actividades, esto significa que los estudiantes van a estar trabajando en voluntariado hacia la comunidad, también implica que vamos a tener un inicio de año académico con conferencistas invitados en torno a la temática, programa de radio, inserto en el diario, pero lo más importante de todo es el trabajo que se hace con la comunidad, por ejemplo desde nuestro centro psicosocial. Como conversatorio es más bien algo improvisado, natural, que va fluyendo y así que ahí nos vamos a ir haciendo como algunas preguntas en relación a nuestras experiencias, como ex egresada en función de nuestro trabajo y como nos va marcando el sello de la escuela de psicología. Yo creo que eso es lo más importante como dejar en claro que como nos va marcando el sello de esta escuela, a diferencia de otras. Hago una valoración muy positiva de nuestra escuela en estos 10 años que lleva y mi valoración también es objetiva puesto que basta con ver la acreditación que tenemos en tan poco tiempo y el prestigio que tenemos y la cantidad de participación que hemos tenido y tenemos hasta ahora en tantos congresos, encuentros, revistas científicas, en fin. Eso, aparte de lo de abuelo que se entusiasma por el nieto, podemos ver también en estos hechos objetivos.